Usted sabe que Argentina está en el podio entre las poblaciones con mayor cantidad de teléfonos celulares en el mundo. Somos fanáticos de los teléfonos celulares. Pero tenemos, lamentablemente, en materia de servicio, nuestros triángulos de las Bermudas en varios puntos. Andás con el teléfono por ahí, no tenés servicio, no tenés señal, andás buscando una esquina así, otra esquina no. ¿Por qué? Porque faltan antenas. ¿Qué se va a hacer? Bueno, se firmó un convenio con las intendencias de todo el país para que se sumen más antenas y mejor servicio. La Secretaría de Comunicaciones y la de Asuntos Municipales firmaron un convenio marco para la instalación de antenas de telefonía móvil. Este convenio que acabamos de suscribir con la Secretaría de Asuntos Municipales tiene mucha importancia, es muy relevante. Por un lado, ordena la actividad de la Secretaría de Comunicaciones a nivel territorial con los municipios. Pero, sobre todo, estamos proponiendo como primera acción conjunta una propuesta de ordenanza modelo para que los municipios adopten, obviamente les corresponde a los municipios hacerlo, para regular y establecer la forma en que se instalan las antenas para comunicaciones móviles. La ordenanza que nosotros hoy estamos presentando contempla la cuestión urbanística de cómo se deberían ver las ciudades, porque la contaminación visual es un elemento que también está presente en la construcción de las ciudades. La ordenanza que hoy nosotros estamos presentando la contempla, contempla tanto la normativa del Ministerio de Salud como de la Comisión Nacional de Comunicaciones, o la ANAC, digamos, todos los organismos que tienen regulación en esta cosa que es muy compleja, que es la instalación de antenas, y hoy estamos poniendo en un solo modelo de instrumento legal a todas estas opiniones juntas como para que cuando la discusión que se entabla entre vecinos y representantes en las localidades, o entre representantes y empresas por estos diferendos, tengan un marco lógico de discusión que me parece que va a ser muy útil.